Quiero sentir Tus caricias La pasión De tus sueños Quiero tener Tu amor ¿Cómo vivir Si no estás tú? Sentí morir El amor Que tuve dentro El corazón Me falta Tu calor Besar tus labios Amor ¿Cómo vivir Si no estás tú? ¿Cómo sentir Tu amor? ¿Cómo sentir? Sentí morir El amor El amor Que tuve dentro Tu amor ¿Cómo sentir? Tu amor ¿Cómo sentir? Tu amor El amor ¿Cómo vivir ¿Cómo sentir? Gracias por ver el video